Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos hoy aquí. Arrancamos la temporada de campamentos, arrancamos los campamentos de la Red Activa de Castilla y León, uno de los programas de conciliación que más demanda tienen en verano. Son 111 las actividades que realizamos en tres grupos, por un lado los campamentos, por otro lado los campos de voluntariado y por otro lado los cursos tanto de artes gráficas, escénicas como de idiomas, perdón, 111 actividades, como les decía, 4.603 plazas se han incrementado respecto al año pasado, el compromiso que tenemos año tras año en ir incrementándolas, en ir mejorando la oferta, en ir adaptándonos también a lo que ellos nos van pidiendo y es significativo que ha habido más de 45.000 solicitudes, entendiendo que una persona puede pedir varias actividades, de ahí la demanda y la valoración que estas actividades tienen. En el caso de los campamentos, como el que hoy visitamos aquí en Palencia, la mayor parte de ellos son campamentos multiaventuras, se realizan en instalaciones de la Junta de Castilla y León sobre todo, hay 50 niños aquí, 50 niñas entre 12 y 17 años, la mitad vienen de La Rioja, la mitad vienen de Castilla y León y hasta el día 10 van a realizar aquí viajes, viajes, porque van a ir a Santander a ver las cuevas, van a hacer actividades en contacto con la naturaleza, bici, paintball, etcétera, un montón de ellas, se trata de que estos campamentos fomenten la participación, fomenten el ocio saludable y fomenten sobre todo la colaboración entre todos los chicos, entre todas las chicas que deciden pasar aquí estos días. Son 88 los campamentos que hay, 52 en Castilla y León, perdón, perdonadme, 3 en el extranjero, este año se mantiene el de la Selva Negra, que es uno de los más demandados, y ha habido 2 en Portugal, que también han completado aforo y son de los más demandados. El resto son en diferentes comunidades, y por poner un ejemplo, hoy salían 101 chicos para Gran Canarias a uno de los campamentos que vamos a realizar allí. 12 campos de voluntariado, los que tenemos con 22 jóvenes, entre 17 y 30 años en uno de ellos, en los que además de participar en diferentes actividades, se involucran en lo que es el día a día de la comunidad donde están, el día a día del pueblo donde están. Y luego 11 cursos, tanto de idiomas como, les decía, de artes escénicas, de cine, de teatro y demás. El objetivo es ofrecer un amplio paraguas de actividades para las familias para este verano, apostar por la inclusión. Hemos incrementado el número de plazas para menores con discapacidad, 22 de las cuales solamente se han solicitado 6, pero se han incrementado. En este campamento hay una persona con discapacidad que necesita el apoyo, que necesita esa tercera persona para poder realizar las actividades. Como les decía, es uno más de los recursos de conciliación que tiene la Junta de Castilla y León. Hace unos días presentábamos el programa Conciliamos, en este caso para menores hasta 12 años, de ahí pueden dar el salto a los campamentos y ayudar a las familias en el día a día, en verano, con las vacaciones escolares. Los campamentos, además de fomentar un ocio saludable, de fomentar la participación, el contacto por la naturaleza, la interacción en los diferentes talleres que hay, que se desarrollan, en los que se participan, por ejemplo, de prevención de drogas o de hábitos de vidas saludables, de nutrición, por decir algunos, de los que se desarrollan, tienen un impacto muy importante en nuestro medio rural. Son 600 empleos los que se generan de manera directa con los campamentos de la red activa, con las actividades, con los tres grupos de actividades que realizamos, son 600 empleos de manera directa. Pero también toda esa economía indirecta que se genera, que ayuda a mantener en los pueblos, porque hay que tener en cuenta que el 70% de las actividades que realizamos son en núcleos de población que tienen menos de 5.000 habitantes. El resto, el que se realiza en las capitales de provincia, también tienen o desarrollan muchas de las actividades en el medio rural. Y este año, una singularidad por tener en cuenta, sobre todo ligado también con el programa Conciliamos, es que la temática principal de los campamentos que hemos querido que tengan son las Olimpiadas. Se celebran las Olimpiadas dentro de pocas semanas en París y queríamos que los chicos, aparte de realizar actividades que estuvieran relacionadas con las diferentes pruebas, pues conozcan también la cultura de otros países. De ahí que la temática este año hayan sido las Olimpiadas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.